En este corto video tutorial, yo les mostraré cómo agregar checkboxes a una lista de chequeo en Excel, para luego colorear en verde las actividades que ya se han realizado, para poder aplicar un filtro y mostrar sólo las actividades pendientes. Si les gustó este video tutorial y que les guste, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!